Pues mira, lo importante es divertirnos, ¿no? En eso quedamos, ¿no? No sé si vamos a ganar, pero nos vamos a divertir. No, yo creo que va a ser un buen partido. Hay también muchas leyendas mexicanas que aunque tenemos otra culturita ahí que a veces nos hace que subamos de peso, muchos nos mantenemos, nos mantenemos en forma. No estoy en mi mejor momento, tengo mucho de no jugar fútbol, pero yo creo que va a ser una experiencia muy padre estar jugando contra ellos, me tocó jugar en contra de Terry, en el Mundial de Clubes, ver a los otros jugadores históricos como Buffon, Pirlo, Mimo Xavi, Drogba, que era uno de mis ídolos, y después poder compartir con ellos es algo muy padre y la gente lo va a disfrutar mucho, pero confío en mi equipo, confío en los mexicanos, en las leyendas, el matador está bien físicamente, la Junts se va a retirar, se va a poner a correr, y yo siempre jugué parado, así que no me preocupo mucho de poste ahí y que todos jueguen, ¿no? Pero no, contento y yo creo que sí va a ser un partido más para la afición, eso es importante y esperemos, porque la verdad dentro del campo todos somos ganadores, entonces empieza a ver ahí como que si te hacen un gol, dos y a nadie le gusta perder, pero no, lo importante es que sea una fiesta y disfrutarlo todo, yo lo disfrutaré en jugar al lado de leyendo de fútbol mexicano que en un momento fueron mis referencias como Luis Hernández, Borghetti, Jorge Campos, Osvaldo, te puedo decir muchos más, y después compartir con ellos, ¿no? Ya sea de rival o en selección y después llegar a esos niveles, no tanto como esos monstruos, pero estar ahí, ¿no? Peleando en selección nacional, jugar eliminatorias, ir a mundiales de clubes, ser un referente del fútbol regio, como regio montano, me da mucho orgullo y pues qué mejor con esta fiesta, ¿no? Que se viva aquí, para mí, en la plaza más pasional que existe en México para mi gusto. Mañana.